Aunque solemos quejarnos de productos o servicios porque no cumplen nuestras expectativas, la mayoría no solemos reclamar. Es una de las conclusiones que extraen las asociaciones de consumidores. Hoy es 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos del Consumidor. En el Día Mundial del Consumidor salimos a la calle a preguntarles, ¿de qué se quejan? De la falta de información que a veces hay en algunos artículos y demás. De los camareros a lo mejor, que no saben atender a la gente. El trato a veces aquí en Toledo es un poco... Ni hola, ni gracias, ni nada. Aunque si de quejas como consumidores se trata, a la cabeza siempre encontramos esta contestación. Yo me quejo sobre todo del abuso de las compañías de telefonía móvil, que suelen engañarte primero, te ofrecen unos cuentos y al final se quedan en nada. Los servicios de telecomunicaciones, especialmente los operadores móviles, siempre han estado en el punto de mira de los consumidores. Pero lo cierto es que la crisis ha provocado un incremento de reclamaciones en otro sector muy diferente, los servicios bancarios. La gente, nos hemos dado cuenta de que los bancos, que antes eran todopoderosos, pues eso ya han dejado de tener ese poder tan importante y hemos visto que esos abusos se pueden reclamar y prosperan. Entonces sí que es cierto que ha habido un aumento importante en la reclamación al sector bancario. María José Sánchez Garrido dirige la asociación Consumus y reconoce la importancia de este día, ya que aunque los españoles nos quejamos mucho, reclamamos poco, quizá porque cuestionamos si vale la pena hacerlo. Tenemos mucho potencial, tenemos mucho poder, porque sí, una persona enfadada porque le han cobrado de más la factura del teléfono no es representativo, pero sí que existen mecanismos por los que esa persona puede hacer valer sus derechos, asociarse con más personas y, bueno, pues de hecho muchos movimientos sociales han hecho que se cambie la sociedad. No está de más, por ello, reivindicar nuestro papel como consumidores. Quizá no sepan que hace más de 50 años fue el presidente norteamericano Kennedy quien mencionó por primera vez nuestros derechos. En ese discurso hacía mención a los consumidores y a la fuerza que tienen con respecto a la economía mundial. Entonces sí que hay que hacerles esa, tener en especial consideración a la protección de sus derechos que les afectan, bueno, que les afectan y nos afectan porque todos somos consumidores. Por eso, tomemos conciencia de nuestro poder y reclamemos en el caso de que lo consideremos conveniente. Así, las empresas mejorarán sus servicios. Y con ello, no solo el beneficio de su negocio, sino de todos nosotros.